Que onda legendarios, ya por fin voy a poder hacer el video que estaba, bueno que había planeado desde ya hace tiempo Vengo de grabar, bueno más o menos, de terminar de grabar el video de Gohan Bestia Y bueno, bueno, ahora toca, por supuesto, por supuesto que sí El video que tenía planeado desde ya hace un buen rato, pero no lo había subido Este video lo tengo grabado desde hace como dos semanas aproximadamente Lo que pasa es que dije, venga va, me voy a guardar mejor el video del Ryuken Que estoy casi seguro que en la segunda parte del aniversario va a volver como personaje de relleno Y mejor le hago el video cuando esté como personaje de relleno, sirve que así interesa más GG my friend, hay que tener mentalidad de tiburón, o sea, hay que ser ingenio Hay que ser ingenio, ingenio, cada que me intento tirar flores me sale como el culo Pero bueno, ya por fin le quiero hacer showcase más que nada por, bueno, es un personaje que a mí me encanta estéticamente Es una barbaridad lo que hace la ultimate, a menos para mí, no sé ustedes, pero para mí La ultimate de este personaje es una completa locura, o sea, casi casi que te garantizas hacer un one shot Bueno, eso si tienes la gauch cargada, ya sabemos el daño que puede hacer este personaje con la gauch cargada Que es una locura Lo llevo con tres Ben Senkai y pues le llevo el equipamiento este del Legends Ranking y pues ahí está, ¿no? Y creo yo que este va a ser por fin ya Es que ya llevo, ¿cuántos videos llevo de finales épicos? El primero fue el de los Gamma, luego el de Piccolo, luego el de Gohan Bestial Y ahora este que ya es el cuarto, cuatro videos de finales épicos consecutivos Ya después de esto voy a descansar un buen rato, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle, dicen muchos que a este personaje ya le hace falta un platino Puede que sí, puede que no, yo creo que simplemente pues se ha quedado un poquito atrás Pero tampoco es para tanto Ahora sí, vamos a darle ¡GT! ¡Te amo! Alar Y ahora sí ya cambiamos de equipo, ¿no? Ya mucha mamada A ver, cambiamos de equipo porque si sigo con GT, me van a romper el ojete ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡No mames! ¡Pinche comediante me salió el vato! ¡Woo! ¡No mames! Cuidado, anda, que los mato de la risa, ¿eh? Ahorita los voy a matar, pero de la risa, no mames, no mames Te lo juro, ¿eh? Te lo juro ¡Uf! Leo y el Black ya te lo metí ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me lo chingué al pendejo! ¡Me lo chingué bien! ¿Cómo me lo chingué a la puta nena? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nadie dijo que iba a ser un show que es fácil, precisamente, ¿eh? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Venga, aquí esquivo Y... a ver... a ver... Hay que pensar, hay que pensar, hay que usar el coco, hay que usar la cabeza, cabrón Ok, vamos con esto Vale No, Piccolo, no Es que... me lleva la mierda, la verdad, honestamente Aquí creo que la esquivo No, pero la engancho, eso me vale 10 veces más Vale, la enganchamos Seguramente vaya a querer hacer cover Pero no a mi guardia, hijo de puta Vale Recordemos que este Goku Lo suyo es hacer one shots ¿Qué necesita para hacer one shots? Efectivamente, necesita recargarse la gauch ¿Cómo se recarga la gauch? Lanzando cartas De hecho, es bastante bueno el hecho de que... Joder, es que esa era la oportunidad perfecta De no ser porque la otra pendeja me selló Pinche pan pendeja, güey ¿Para qué mierdas me sella la... la main ability? ¿Qué le costaba, güey? No, no, tú chinga tu madre Tú tu risa y métetelo por el orto, por favor Que no estás viendo a quién le estoy haciendo show ¿Qué? ¿Y todavía vienes de mamón? A querer one shotearme Venga ya, hombre A ver Yo creo que me voy a guanchotear a la pan, ¿eh? Fuera de joda Es la que más problemas me va a dar, sin duda Vale, tengo anti-cover Perfecto Tengo anti-cover Lanzar y sin rush Obviamente no Main ability No sé si gastarme la main Creo yo que no No toca No toca A menos que Ahora gaste carta verde Y no viene con nada Ah, esta era una oportunidad muy buena, de hecho No voy a cambiar No voy a cambiar Porque ya ni siquiera tiene Risi No tiene la gauch de Gohan Bestia Vale, perfecto Me engancho Ok, gracias ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vale, se me ocurre algo No sé si sea lo mejor Pero creo que va a dar resultado Hay que quitarle la gaucha El revival al picolo Para así poder tener el ¿Qué hace el pendejo? ¿Qué hace ese animal? ¿Eres retrasado? ¿Tus papás son hermanos? ¿Qué mierda? Ah, vale, lo aguanta Aún así, ¿eh? Eres un pendejo Venga, ¿qué hago? ¿Qué le hago entonces? ¿Qué haces? Joder, es que este hombre ¿Qué coño está haciendo? Cuando ocupo que se ponga Que se ponga chingón No se pone chingón Se pone pendejo el pendejo Vale, bien ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Pan fuera! ¡Pan fuera! Porque no puede cambiar con la gaucha Si te la cargas, ¿no? Vale, bien Hubiera sido la mamada Que no se lo hubiera cargado Ya hubiera sido la mamada A ver, ojo, cuidado Fuera No puede esquivar No puede esquivar Perfecto Me recargo el banish ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! El Goku Ah, pues está haciendo la partida Ahí un Un 70% se la está haciendo Ahora, por favor No tengas otro Rissing Y por favor Déjate ganar XE Vale, perfecto Vale, perfecto ¡Fenomenal! Vale, le activamos el revival Al Orange Piccolo Al menos, mira Tal vez Orange Piccolo Ah, ok Gracias ¡Hola! ¡Hola! ¿Y ese efecto? Papu Muy bien 21 o 21.5XE Este, güey Este, güey Dice Vamos con otra Valeria o 21 21 Siempre 21 21 Al menos 21 Si un día la invito al cine No va a llegar con su puto novio ¿Verdad? Después de que le haya pagado Todavía el puto boleto Y haber estado hablando Por dos semanas Y nunca haberme dicho nada Y tener el descaro De todavía llegar con su novio A la cita Y aún así No a darme ni las putas gracias Y luego irse terminando la película Ni siquiera terminar la puta 21 Vale, ahora que estoy grabando este video Es una lástima Que no haya grabado Bueno, que no haya grabado, perdón Que no haya sacado Al Gohan Rojo El support, el nuevo Porque ese personaje Te rellena la gauch Con la carta verde O sea, con su carta verde Rellena la gauch De los demás personajes Bueno, los que tienen gauch ¿No? Hace que estén a contratipo Bueno, que se quiten Desventajas de color Todo el rato Les da anti-cover Les da 70% más de defensa Y me estoy inventando Todo eso claramente Por favor, díganme Que no se lo creyeron Y ahora, venga A ver qué hago Quiero que me esquives Por favor Que me lleva buenos personajes Bueno, buenos equipamientos Nos lleva bien equipados Es eso lo que pasa Allá, vamos con esto Ajá, ajá Epa Cartita verde Le quitamos un poquito De lo que viene a ser el ki Vale Epale Epale Metemos al Son Goku No Hay que aprovechar Lo que viene a ser El anti-cover De este personaje Según yo todavía lo tiene ¿No? Ah, creo que no Porque me lo quitó Con el special move ¿No? Creo Me hace cobrar la pan Sí, creo que con el special Me lo quitó Porque te quita Los buffos Ah, a ver A ver qué haces pan A ver qué haces Joder, es que el cabrón Me lleva un puto lag A ver Ah, hombre Hombre, estás jugando ¿A qué coño juegas? Hombre, ¿dónde estás? Estás en los baños del Estás en los putos baños De la plaza el cabrón Ah, están los baños Del Burger King El güey Vale, le esquivo Perfecto Le ataco Normal Sigo Ojo, me recargo la gauch Ojo, me recargo la gauch Vale, perfecto Me recargo la gauch ¿Qué hace la gauch? Por ejemplo Ahora con el special move No me puede cambiar No puede cambiar Me da más daño Me quita atributos de downgrade Aunque eso no recuerdo Si ya lo hacía antes Voy a intentar One-shotearme al Goku Black Ahora que él meta al Goku Black Voy a intentar One-shoteármelo con la ulti Que ya sabemos Que cuando te cargas la gauch Con el personaje Activas main ability Le quitas el ban Y si a ti te das tu ban Y si Bueno, en resumen Está muy roto Por eso les digo que A menos para mí Es bastante Está bastante cheta La ulti de ese Goku Ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, venga Le hago cover Quiero que meta al puto Black Quiero que meta al Black A ver Vale bien Vale, le engancho Toma Vamos con esto Rissing Rissing Es que es perfecto Porque ahora le hago Rissing Él no me cambia Y obligo a que meta a Goku Black Así que si lo piensas bien Y pues Fue lo correcto Creo que hice lo correcto Ahora solamente es cuestión de esquivar Y me guardo el LF Para otra partida Que no sé si vaya a ser la siguiente Yo qué sé Pero mínimo un LF en este video Lo tengo que hacer Que es el puto Ryuken A ver A ver A ver Pan está fuertísima Eso que ni qué Le quiero esquivar Mierda Uh, ya te cagué Ya te cagué Uh, me lo cagué Es que es lo bueno Es que es lo bueno De este puto Goku La Gauche Te la cargas Main ability Y te quitas al que quieras Papa Al que quieras Y ahora le puedo esquivar otra vez Siempre y cuando No me salte la puta parálisis Por favor Venga, XD No, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Esquiva, esquiva, esquiva ¡Hita madre! Ok No voy a cambiar De hecho Bueno, sí voy a cambiar Pero a la puta pan Para quitarle lo que viene a ser el Ki Y poco más, ¿no? Ahora me va a atacar Eh... Eh... Eh, bueno Muchas gracias Muchas gracias, compañero Solamente es cuestión ahora De que no cambie el Vegeta Porque si cambia el Vegeta Le pego un... Una carta Me va a quitar el Ki Y me va a joder A ver Si dejo el Vegeta Blue Eso quiere decir Que él va a dejar al Trunks Así que Es poco probable Que cambie Aún así Venga, va Vale, entra Goku Entra Goku, chavales Entra Goku Apadrearle un poco Aquí al Trunks, ¿no? Vale, venga, va Le hace Eh, pues un daño ¿Qué dices? Eh, pues no es la gran cosa Pero a ver si con este especial Se lo puede cargar No, ¿verdad? No, ni en pedo se lo carga Vale, me cambia el Vegeta Lo que yo decía Y... Ah, vale Si le gano esto Sí Le gano esto Y así ya no me quita el Ki Porque técnicamente No te lo cuenta Como... Si esto sí es que se lo carga No se lo carga No jodas No jodas Que no se lo carga A ver Puta madre, Goku No, sí Sí, creo que sí Le va a faltar un... Vale, eso Eso es un Blast A ver ¿Qué hago? Es que si lanza un Blast Claro, es eso Al menos aquí Le destrozo los Blast Joder Esto se está haciendo Más largo De lo que De lo que me gustaría Vale, venga Esquiva Y... Nada más Porque es el Show Que es del Goku Te salvas No te voy a ir Con la ulti A ver Pero los buffos Creo yo Que sí te los puedo quitar Ah, bueno Ah, no Bueno Espérate un rato Que me río Que me parto A carcajadas ¿Me puedes esquivar Por favor? ¿Puedes esquivarme? Es todo lo que pido Que me esquives Gracias Venga Venga, Goku Por favor Ahora sí te lo cargas ¿No, hijo mío? Venga Mira, Goku Aunque no hagas nada Aunque todos digan Que eres malísimo Yo te amo Yo te amo, Goku Porque es que yo te veo Veo tu art card Veo tus movimientos Veo tus animaciones Y es que me enamoro Este personaje me enamora Vale, perfecto Ganamos Bien Es raro Pero en cierto modo El Goku El Goku Le saca ventaja A todo el equipo Es cuestión De que él Meta Puta madre ¿Por qué nunca puedo Atacar de primeras? Solamente es cuestión De que él Meta Al Vegetta Blue Y cambia al Freezer Y el Gohan Pues está bien así ¿No? Que se quede Y pues buenas tardes A ver Ahora me engancha Bueno, me ataca Al puto ojero ¿Por qué no esquivó? A chingar ¿Qué? No sé No me dio la esquiva No me dio la esquiva No me pregunten ¿Por qué? No me lo quiso dar Vale, vamos con esto Me voy a gastar Ah, vale Ya me cambió Al menos Mira, ya me cambió Lo que viene a ser Al puto Freezer Me voy a tratar De cargar la Gauche Antes de que me quiten A Pan Creo que es lo ideal Y... Ah, cierto Este Goku también Con cada carta De blasto De strike Que lanzas De cheta La ulti Básicamente Y se da daño extra Vale, perfecto Vale, bien Estamos bien Ok, me hace cover Al bestia Tengo que dejarlo Aunque se cancela La desventaja Es lo mejor Epa Vale, creo que Shit Vale Menos mal Le tengo ventaja De color Ahora mismo Al Freezer Y aún así Me ha pegado bien Ah, mierdas Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Vale Vale Obviamente no puedo Lanzar Rising Sería una pendejada Y me voy Por la ulti De una vez Que meta Quien meta Hasta afuera Vale Meta a los Blue Boys Me parece perfecto Ah Yo hubiera querido Cargarme a los duales El LF Será para otra ocasión Muchachos Perdónenme Pero les prometo Que Les voy a dar uno Cabrón Vale bien Vale bien Joder 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 No Espérate 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 Chaval Cárgatelo Mierdas Cárgatelo Oh Joder Que estoy haciendo Que coño Estoy haciendo Que estoy haciendo La calle Verá Ah Chinga Tu madre Vale Menos mal Menos mal Menos No Se recarga El Vanish Oh Que coño Estoy haciendo Que coño Estoy haciendo No me jodas No me jodas Venga va Al final Pues bueno La partida Se la terminó Llevando la pan Mínimo No perdí Podría haber sido El colmo Tremenda partidaza Me hice Coño No sé Qué pasó Me apendejé Dije Ah si voy a grabar No mames Lleva a jugar Normal Perfecto Hay que aprovechar Siempre Siempre El anti-cover Es lo bueno De este personaje El anti-cover Se lleva muy bien Con todas sus habilidades Ok Lamentablemente Me da una carta verde Ah Ya nadie se come Ya nadie se come Eso Mierdas Toma Vale bien Salió perfecta La jugada Sigo atacando Aquí lo que me interesa Es por supuesto Que no haga cover Con el caceral Por ejemplo Seguir atacando Que le pego bien Al caceral Sigo Creo que me alcanza A dropear otra carta Así es Efectivamente Ya casi tengo la gauch Vale bien Perfecto Ojo Estamos Oye Estoy luciendo Me estoy luciendo Eso es Raro ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde cojones Está la cámara? Vale bien ¿Quién es tu papá? Quiero que No mames No Chinga tu madre Es un pinche Pendejo de mierda ¿Qué te costaba animal? ¿Qué mierda te costaba? No te costaba una chingada Güey Tú puedes ganar Muchas partidas Yo nada más Ocupaba ganarte esta Pero full con el Puto Goku A ver bien Vale no me puede cambiar Porque tengo la gauch Ajá Ajá Y ¿Te lo cargas? No mames No mames No No es que No mames Esa mamá ¿Qué? Esa mamá ¿Qué güey? No Escuché que esquivó Escuché que esquivaste bro Y como se supone Que tú te tuviste Que haber muerto Pues no voy a tener piedad Y me vale madres Epa No Cámbialo pan Ajá 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 Juro 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 que el puto LF Te lo haga a ti Juro que el puto LF Te lo voy a hacer a ti Cabrón de mierda Putos duales de mierda Ojalá 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 Se mueran Malditos bastardos Buenos días, tardes o noches Esperemos que se la estén pasando bien, padre Y que flipen en colores, tío Bueno, madre mía, Leo el Majo ¿Qué haces aquí, compañero? Pues cuando Leo le hace shoukis a personajes que me volan bastante Pues vengo a ver, a echar un vistazo, tío Y por supuesto que te entiendo Después de todo, el Goku Ryuken es de los personajes más bonitos estéticamente Sobre todo su animación LF Y como podemos observar, está atacando bastante Realmente no para hacer daño, eso no es su objetivo Sino que recargar su gauch Pues ya sabemos que cuando se recarga el gauch Prácticamente te garantiza quitarte un personaje del rival O por otra parte, conociendo a Leo solamente quería atacar pues con el Ryuken Porque su shoukis y ahí se quedó Madre mía, cómo está recibiendo la pan, ¿no? Le está pegando bastante fuerte Ya sé que está en desventaja de afinidad Pero aún así, tío, ¿a quién cojones se le ocurre llevar un personaje solamente a 3 estrellas? Venga, no me jodas La verdad es que tienes razón Pero ahora vamos a ver cómo es que le pega el Ryuken a un Jiren Ya tiene la gauch cargada Pero ahora se va por una carta verde que no le alcanza para el Special Move, por cierto Es un momento muy bueno para atacarle Pero le esquivan Madre mía, este Leo tiene reflejos Bueno, míralo de otra forma, tío Tiene bastante margen de mejora Margen de mejora, dice Margen de mejora Mejorame esto Lleva 5 años jugando este pinche juego Y nunca he visto que mejore una chingada Pero vamos a ver qué tal defiende ese Goku Ryuken contra los duales Que ya vimos que al menos al Freezer le defendió bien Y el tío ha cancelado lo que viene a ser el Special Move de los duales con unos taps Ahora se dispone a atacarle salvajemente porque cambia al Gogeta Blue Que por supuesto no iba a dejar que le quitaran a los duales, así que mete a la Kiawey Pues bueno, a ver, este es un one shot en toda regla, eh Hostias Esa no me la esperaba, tío Le engancha con el Gogeta Blue y se dispone a atacarle al Jiren Full Power Asumo yo, solamente es para hacer un poco de tiempo Aún así, hay que tener mucho cuidado con ese Jiren Ya que como llegue a atacar al Gogeta Blue La balanza podría inclinarse bruscamente hacia un lado no muy favorecedor para mi amigo Leo Venga, chaval, ha enganchado con el Special a Jiren, eh Venga, no ha sido el mejor de los daños, pero al menos ya hizo algo ¡Ojo! 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 ¡Le danse abajo en el Rizrash! ¡Que le logra colar al Jiren! Solamente esperemos que no se lo vayan a acertar ¡Y no se la sienta! ¡Perfecto! ¡Vamos, Leo! ¡Si se puede, coño! Si este fuese el showcase de Gogeta Blue, podríamos estar bastante aliviados Pero aún así, quedan los duales en la partida, que pueden complicar bastante las cosas Yo creo que Leo debería de aprovechar lo que viene a ser la Gautz de los duales ¡Sí, sí es, tío! No debería de picarse con hacer un LF ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Le quitan el Vanish! Leo, haz algo pronto Vale, cambia la pan y le saca a Dokavaki Bastante malo lo que viene a ser el Dokavaki Pero al menos no la han quitado al Rayuden Digo Ryuken ¡Oh, no puede ser! Esto no es muy favorecedor para mi amigo Leo Le lanzan el Special Move a la pan y se la terminan cargando Entra al campo de batalla Gogeta Blue Pero para su mala suerte le han quitado otra vez lo que viene a ser el Vanish Veamos si le lanzan el Rissing Rush Veamos si al menos puede acertar lo que viene a ser el Rissing ¡Ya, tío! ¡No puede ser! ¡No, tío! ¡Han borrado de la vida a Gogeta Blue! La partida pintaba a ser muy controlada Pero al final se ha complicado Confío en el proceso ¡Esto se queda un 2 a 1! ¿Podrá Rapunzel remontar esta partida? ¡Lo averiguaremos! ¡Venga, Leo, tío, por favor! ¡Usa la puta Main Ability! ¡Usa la puta Main Ability! ¡Chaval, que no importa que no hagas el puto LF! ¡Gánale al rival, coño! ¡Es inútil! ¡Está decidido a ser un LF! ¡No importa qué! ¡No importa si incluso usar la Main Ability en este momento de la partida le pueda garantizar la victoria! ¡Que cuidado le cuelan la carta verde, pero la cancela con unos tazas! ¡Muy bien! ¡Se resiste, se resiste a ser enganchado por los vales! ¡Está decidido! ¡Esa actitud es la de un hombre decidido a cumplir una promesa! ¡Ese es un verdadero hombre! ¡Que chambea! ¡Paga la luz! ¡Paga el internet! ¡Hace la despensa de su casa! ¡Arriesgarse a perder una partida por buscar hacer un LF! ¡Eso es nada! ¡Y mucho cuidado que lo puede conseguir! ¡Se da una carta verde! ¡Se dropea lo que viene a ser un strike! ¡Y ya recuperó el balance completamente! ¡Le logra esquivar! ¡Se bajó! ¡No puede ser! ¡Se ha acabado! ¡Se acabó el sueño! ¡Le va con una carta verde! ¡Leo! ¡Te respeto! ¡Diste lo mejor de ti! ¡Y por eso te admiro! ¡Chai! ¡Chai! Agradecidos deberían de estar de que no tenga platino Yo prometí que haría un LF ¡Y lo cumpliré! Si yo no lo hago Si yo no lo hago ¡Nadie lo hará! ¡Es ahora! ¡Ryuken! ¡Aaaaaa! 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 ¡Me la turbo mamé! La pinche 21 Está más buena que el pan Valeria Chingas a toda tu puta ¡Igual que tío! Dame un like No seas puto Y suscríbete No seas cabrón Ya me voy Cuídense Legendarios Adiós Adiós